Bien, perfecto. Estamos en lo que es el lugar de la UOM que tiene ubicado en el Parque Industrial de Sunchales, donde está comenzando justamente en esta jornada un nuevo curso de soldadura inicial. Estamos primero, bueno, hay empresarios, por supuesto, está Gabriel Richiger de la firma Richiger, vamos a comenzar con él. Está Roberto Buescher, Secretario General de la UOM, el Intendente Gonzalo Toceli. Gabriel, bueno, buenas tardes primero. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, contanos un poco, bueno, como empresario, qué opinión tenés de estos cursos que se dictan aquí en la UOM y que, bueno, de alguna manera entrega el mando de obra capacitada para justamente una industria de nuestra ciudad, ¿no? No, seguro. Esto es la manera de mejorar el nivel de los trabajadores, mejorar la eficiencia, un montón de aspectos y formar a personas que el día de mañana van a estar en esta industria o en otra industria que amerite lo metalúrgico de soldadura. Entonces, a empezarlo a formar en un primer curso, después podemos dar cursos de otro nivel. Este es el curso inicial de personas que no conocen el proceso de soldadura, que entonces lo vamos formando en este oficio. Las perspectivas de Richiger para lo que resta del año, bueno, o hacia futuro, evidentemente, por lo que pude escuchar recién, son auspiciosas y vas a necesitar mano de obra. Me decían que, bueno, estos chicos que, bueno, fueron seleccionados para comenzar el curso aquí en el Centro de Formación Profesional, bueno, si les va bien, ya, bueno, saldrían de aquí, serían incorporados por Richiger y a futuro podría haber más, ¿no? Sí, la idea de esto es replicarlo. No se puede hacer por la pandemia cursos de más de 10 personas. Este es un curso que tiene mucha práctica, que es lo importante, que practiquen y se sepan cómo se tiene que manejar una máquina de soldar. Y, por supuesto, que las personas que aprueben o que vamos a ir incorporando en función de cómo vamos teniendo las necesidades de nuestra planta. Bien, perfecto. Vamos a seguir con Roberto Vázquez. Bueno, Roberto, contanos un poco también estos centros de formación profesional, bueno, el de aquí de Sunchales, cursos de soldadura, cursos de electricidad, también, bueno, de alguna manera formando personal, formando chicos que algunos son profesionales que tienen títulos, otros no, pero, bueno, lo importante aquí es que estén capacitados para, bueno, conseguir laburo, ¿no?, conseguir trabajo. Sí, así es. Contento porque podemos llevar adelante esto juntamente con la empresa Richiger, el municipio, y creo que esto siempre se planteó del lado que iba a estar al servicio de la sociedad y ser útil para eso y que este espacio sea de formación. Contento por hacer algo ya presencial, porque la realidad que estamos dentro de un proceso de pandemia que no termina y lo que se podía hacer se hacía virtual, acá es necesario que sea presencial porque la gente tiene que aprender la posibilidad de soldar y importante por todo eso. Y, bueno, agradecido a Cristian Ricarte que permanentemente interactúa con la empresa, con la municipalidad y realmente todo entre todos podemos llevar adelante esto que, te reitero, es sumamente importante porque le va a brindar concretamente una salida laboral a todos estos chicos que vienen a hacer el curso y lo valoramos mucho. Te pregunto, bueno, tenés contacto permanente con los delegados, ¿no?, de lo que es la industria metalúrgica, vamos a hacer, Rafaela, bueno, también ustedes abarcan a Tatostado, ¿no?, bueno, todas las regiones. En este último tiempo, ¿se ha incrementado la actividad, ha aumentado la actividad o sigue todavía un poco parada por la pandemia? No, yo creo que se sostiene y en gran parte la mayoría de los sectores está trabajando de buena manera y es digno destacar porque realmente simplemente se estuvo parado unos 15, 20 días al principio de todo esto el año pasado y creo que con todos los protocolos que se llevan adelante y demás se permitieron desarrollar las tareas de una buena manera. Y acá la ciudad de Sunchal no es ajeno a todo esto, es importante que lo podamos seguir manteniendo porque hay que estar muy atentos, hay que seguir cuidándose porque esta pandemia no terminó. Recién hablábamos con Gabriel, con Gonzalo, que nos pasó en Europa cuando arrancó parece que viene una réplica y tenemos que estar preparados porque esto seguramente nos va a tocar, más allá de que estamos en poder conseguir vacunas y demás y creo que los protocolos hay que acrecentarlos y hacer hincapié permanentemente en todas las medidas que sean correspondientes para que no caigamos, que la pandemia nos cause un inconveniente mayor a todo lo que ya nos causó. Así que creo que se aprendió bastante y más allá de que por ahí hay un relajamiento, creo que hay que insistir permanentemente en toda la necesidad de cuidarse para proteger la industria, la fuente de trabajo y que se pueda seguir desarrollando las tareas de la mejor manera porque es la única forma de poder sostenerse y que todos podamos seguir adelante. Así que a cuidarse mucho y a seguir trabajando. Perfecto, vamos a cerrar con el Intendente Gonzalo Toseli. Bueno Gonzalo, me imagino también que el aporte que le hace este centro de formación profesional a la mano de obra de la ciudad me parece que está bueno también. ¿Qué aportan ustedes como municipio? Bueno, nosotros aportamos algunos elementos y fundamentalmente nuestro rol es más de articulación. Sí, apoyamos con material, elementos y demás, pero la verdad que acá se destaca el rol del empresario y del sindicato y este espacio que tiene, más allá de la pandemia, tiene vida, genera conocimientos y oportunidades. Yo tuve la oportunidad de saludar a los 10 jóvenes y la verdad que se veían en sus miradas muchas expectativas, esperanzas y creo que eso vale un montón. Ver como una empresa sigue creciendo, se va consolidando cada vez más, ya con 60 años de trayectoria en nuestra ciudad, también a nosotros nos genera expectativas de un futuro mejor y el modo en que se vincula, se relaciona con el sindicato absolutamente colaborativo, me parece que también es otro ejemplo. Así que estamos participando de un momento muy importante y aparte porque no son solo 10, lo decía Gabriel Richie recién, son 10 porque, claro, son 10 solo porque es lo que permite el protocolo pero van a haber varias tandas de capacitación más con muchas chances de obtener su trabajo, como decías vos. Gonzalo, salimos un poquitito de lo que es este centro de formación profesional, te pregunto también por la municipalidad, ¿no? Sabemos que todos los años pone cursos, pone capacitaciones a consideración de aquellos jóvenes que lo están necesitando. Bueno, ¿cómo está ese tema? Gonzalo, teniendo en cuenta el marco de la pandemia. Sí, sí, bien, justamente estábamos hablando recién con Flavio y con Mauricio que coordina la Escuela para el Trabajo, de muchas gestiones que están en marcha, aprovechamos también a Roberto que es parte del Ministerio del Trabajo y la presencialidad, es decir, los talleres presenciales todavía no están llegando pero lo estamos gestionando en conjunto y se han hecho distintos cursos, todos los que pudimos bajar a distancia, ¿no es cierto? Y se trata de mantener un vínculo permanente con todas esas personas que son parte de nuestra Oficina de Empleo y Escuela para el Trabajo que alguna vez se han acercado con su currículum, demostrando su interés, tratamos de mantener un vínculo permanente y acercarles todas las capacitaciones que podemos. Bueno, van a estar llegando ahora, o ya se abrió la inscripción en realidad de una nueva línea de financiamiento a través de la Casa del Emprendedor también, ¿no? Sí, bueno, claro, esa es otra herramienta muy importante. Claramente la educación, la capacitación es una, ¿no es cierto? Y la otra también es el financiamiento para apoyar a los emprendedores, que nuestro fondito de fomento, digo, fondito cariñosamente, un fondo que data del año 2003, el Fondo de Fomento de Emprendimiento ha generado muchas oportunidades en Sunchales y lo sigue haciendo. Tratamos de cumplir a rajatabla con él, aportando todos los recursos que resultan necesarios y haciendo una evaluación a conciencia de las distintas carpetas que se van presentando para tratar de acompañar a los emprendedores, ¿no? ¿Tenés alguna estadística, alguna encuesta de cómo está el empleo en la ciudad, Gonzalo, o no? Nosotros contamos con la encuesta permanente de hogares, pero habría que actualizarla, es decir, está todavía en desarrollo la de este año. El último dato, que por eso digo, puede estar desactualizado, porque nos atravesó una pandemia, ¿no? Por eso digo, porque hay mucha gente que ha perdido la urna. Claro, era de un 6% el dato. Pero no pasó mucho tiempo, sí pasaron muchas cosas, que fundamentalmente es la pandemia. Esperemos que cuando nos encontremos con la nueva estadística, el dato sea similar o mejor, pero lo dudo por esto mismo, ¿no? Bueno, perfecto. Ahí está con el Intendente, el doctor Gonzalo Tocel, y también, bueno, refiriéndonos no solamente a los cursos que comenzaron hoy en el Centro de Formación Profesional que tiene BOM, en el Parque Industrial, sino también, bueno, conociendo un poquitito también algunos detalles de cómo está el empleo en la ciudad.